Mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y me siguen. Es tan sencillo pero tan profundo de que Dios habla al hombre, a la mujer y que aquellos que son sus ovejas oyen su voz y le siguen. Para ponértela de manera práctica, puede haber una persona terriblemente caída, pecadora pero en un momento dado es receptiva a la voz de Dios a través de su palabra y empieza a creer y luego cambia y le sigue, o le sigue y luego cambia. Pero puede haber personas muy bien cultivadas, educadas, que socialmente hasta a lo mejor no son gente de ninguna manera mala, respetada tal vez, admirada, culta pero que es reacia, hasta burlona, incluso violenta contra la palabra de Dios. Y aunque esto trastorne la justicia humana, Dios se agrada con aquel caído que algo le cree que con aquel tan culto y admirado que se burla de él. Por eso la Biblia dice, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. ¿Querés saber si son una oveja el Señor? ¿Le estás siguiendo a Él? Esa es una respuesta que vos tenés que dar.